Nuevo tutorial, Banda va a estar haciendo lo que es un Goku en Blue, así que ya sabes, chequete los demás tutoriales, dejan una manita arriba y suscríbete activando la campana. Por cierto, es un peluchito. Hey, que pasaba, Banda aquí a Tarvescasa, bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial y al de otro peluche, de estos que hemos estado haciendo bastante bonitos realmente. Están coquetones los peluches. Ok, vamos a hacer lo que es el Goku, si quieren hacer ustedes lo que es el skin del Goku, ya hay un tutorial, por si alguno de ustedes quiera hacerlo, ya está subido al canal, ¿vale? Antes de empezar a hacer esto, hay que ir directito a lo que son los materiales. No se ocupan muchos materiales, así que vamos. Vamos a comprar lana naranja, lana azul, lana roja, terracota blanca para lo que es la piel, lana blanca, lana negra y lana celeste para lo que es el cabello. Perfecto. Nosotros con lana naranja vamos a colocar lo que es una línea de 6 en horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esquina de ambos lados colocamos 3 en vertical de terracota blanca. 1, 2, 3. Y ahora en esquinado en la parte de atrás lo juntamos con naranja, que son 6 en realidad. Arribita del naranja vamos a subir con otra línea de naranja. Arribita del naranja nuevamente con azul hacemos lo que es la parte como del cinturón. Perfecto. Ahora con naranja nuevamente vamos a subir 3 lo que es de altura, únicamente 13, 1, 2 y 3. Aquí puse 4 pero en realidad solamente son 3. Espérate, quita, 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 quita eso, quita eso. Solamente 3. Perfecto. Ahí está. En donde está la lana azul vamos a subir con solamente 3 naranjas. En la parte de los brazos todavía no hay que hacerlo. Perfecto. Ahora sí, con lana azul arribita de la terracota blanca hacemos otra línea, tanto del lado izquierdo y del lado derecho. Ahora con terracota blanca subimos 2 bloques más de altura, 1 y 2. Tanto del lado izquierdo y del lado derecho. Arribita de este otro de lana azul. Y arribita de la lana azul otro de lana naranja. Perfecto. Vamos a hacer lo que son los piecitos. En la parte de enfrente donde está el naranja hacemos un cuadrito de 2x2 del lado izquierdo dos veces, 1 y 2. Y uno más de lana roja. Dejando lo que son dos espacios hacemos exactamente lo mismo. Un cuadrito de 2x2 de naranja dos veces. Y lo que es el cuadrito de color rojo. En este caso lo voy a poner azul. ¿Por qué? Porque realmente los zapatitos de lo que es el Goku ocupa azul y rojo. Pero pues voy a dejar lo que es uno azul y el que está del otro lado va a ser rojo para que ustedes decidan cuál hacer. ¿Vale? En la parte donde está el cuello colocamos dos en ver, en horizontal de lo que es terracota blanca. Alrededor hacemos un contorno de azul. Y listo. En la parte de atrás hay que poner el emblemita. En la parte de hasta arriba colocamos lo que son dos lanas negras. En esquinado uno en cada lado. Y en esquinado nuevamente dos en horizontal. Y en medio cambiamos por lo que es blanco para la parte de la espalda. Listo. En esquinado de donde está el hombro vamos a colocar terracota blanca tres veces. 7 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 hacia la derecha. 1, 2. Con lana celeste colocamos 5, 3, 4, 5. 7 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerramos y seguimos con el primer bloque. Ajá. Ahora con terracota blanca vamos a subir con lo que son tres bloques más de altura. En la parte de la cara únicamente. ¿Vale? Perfecto. Y en la parte de arriba dejando lo que es en forma de pirámide colocamos seis de terracota blanca. Muy bien. Ahora sí con lo que es lana celeste nosotros vamos a subir donde está la terracota blanca con lo que son cuatro bloques más. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora sí rellenamos todo lo que es la parte de la frente con lo que es lana celeste. Perfecto. Así quedaría. En donde está la parte de aquí de los costados rellenamos con lana celeste. Pero antes de rellenar eso hay que tapar la parte del centro de donde está la barbilla porque se nos olvidó. Así que ahora sí todo lo que es el cuadrado con lana celeste la vamos a tapar ya que está en su transformación blue. ¿Ok? No quedaba con el color azul normal sino con el celeste. Realmente el celeste sí le da un poquito más de presentación. Ahorita lo único que nos faltaría serían las decoraciones de la parte de la cara y un poquito de lo que es el peinado para que se vea bastante genial. Perfecto. También nos faltan lo que son las patillas pero ahorita les enseño a hacer las patillas. La parte de la cabeza se tapa con la misma lana celeste. Todo lo que es la parte de la cabeza. Acabando completamente con eso ahora sí nosotros haríamos lo que es la parte de la cara. ¿Vale? Entonces en donde está la terracota blanca de la parte de abajo dejando lo que es un espacio en esquinado colocamos dos en vertical de lana blanca. En esquinado ahí está al ladito de estos dos de lana celeste. En el ojo del lado izquierdo vamos a hacer lo que es unas escaleritas sin cambiar nada solamente agregándolo. Y en el ojo del lado derecho colocamos lo que son dos. Dejando un espacio donde está la escalerita colocamos uno y en esquinado dos. En donde está la escalerita pero en la parte de arriba dejamos lo que es en esquinado lo que es una guía y al ladito otros dos. Quitamos las puntas tanto del lado izquierdo y del lado derecho de la lana celeste. Y listo. Ahora solamente en la parte de la cabeza van a agregar unos cinco o seis bloques al azar donde ustedes quieran. Para que se vea así como que estuviera como que despeinado. Bueno que está como que con su poder así como que sí. Y ya en las patillas con terracota blanca arriba de la terracota blanca que tenemos al lado colocamos un cuadrito dos por dos. Y al ladito de ese mismo colocamos lo que es un bloquecito más. Del otro lado se hace exactamente lo mismo. Un cuadrito dos por dos y un bloquecito más en la parte de abajo. Y listo gente. Tenemos lo que es la parte de la patilla. Ya tenemos completamente al Goku. Solamente que la gran diferencia es de que son los zapatitos azules del lado izquierdo y los zapatitos rojos del lado derecho. Por si alguno de ustedes lo quiera hacer de cualquiera de los dos colores se ve bien. Lo dejé con los dos colores para que ustedes escojan. A mí me gustó un poquito más en azul. Pero pues por si lo quieren hacer pues pueden hacer también el color rojo. Pero ahí está lo que es el Goku en fase blue. Bastante bastante fachero. Recuerden que las redes sociales están en la parte de la descripción. Ahí está lo que es el Discord. Ahí está lo que es el Twitch. Ahí está también lo que es el Twitter. El Insta. Todo está ahí abajito para que todos se puedan este... Ahora sí que darse una idea de todo lo que hacemos aparte de lo que son los videos. Y van a encontrar muchas muchas cosillas bastante interesantes. Aquí está la miniatura. Y pues si quieren hacer lo que es la skin del Goku. Pues también está ahí en lo que es el canal. Cuídense gente. Y pues ya sabes. Dale like men. Y señoritas también. Bye bye.